Con inmenso cariño para Carlos García y Yola Ya me verán andar de nuevo solitario en tristezas y callado Ni una luna, ni una estrella, ni una de ellas estará ¿Qué pensarás al ver de nuevo aquel retrato donde los dos estamos celebrando? Los recuerdos, la ilusión que ya no está Ni hasta dirán que en una noche a mí me oyeron que está dando un canto nuevo que parece hablar de ti En la mañana yo llegué con mis amigos pero yo estaba escondido, ellos cantaban por mí ¿A dónde vas con este amor que es imposible y que aún es más difícil pero que siempre está ahí? ¿A dónde vas con este amor que es imposible y que aún es más difícil pero que siempre está ahí? Donde estés recuerda que yo aún te quiero Yo no sé si cuando vuelvas quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero Daniel Dangón Los hermanitos Cabra y el doctor Álvaro Urbina son de la nueva generación Nelson Pelaez Leonardo Y Alex Iguarán Envejicado Omar Rodríguez Y Carolina Preguntaré a cualquier persona que ha pasado si contigo ha tropezado Si andas triste, si andas sola o si ya encontraste amor ¿Qué puedo hacer para que creas que te amo, que te pienso, que te extraño, que he buscado mil maneras de atrapar tu corazón? Tu corazón que he dibujado yo en mi puerta, cuatro letras, una flecha en mi que la tendrá el color De aquellas flores que a tu casa un día llegaron Más de uno sospechado, más de uno sospechado, más de uno sospechado que fui yo quien las mandó ¿A dónde vas con este amor, que es bien difícil, que no muere y que no vive, porque mi vida cambió? ¿A dónde vas con este amor, que es bien difícil, que no muere y que no vive, porque mi vida cambió? Donde estés recuerda, que yo aún te quiero Yo no sé si cuando vuelvas, quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si queden huellas, después de tanto aguacero Yo no sé si queden huellas, después de tanto aguacero Yo no sé si queden huellas, después de tanto aguacero